La cantante ha explicado en un vídeo que una empleada se negó a cobrarle y le tiró la cartera Zendaya ha denunciado en una serie de vídeos en Snapchat que ha sido víctima de racismo en un supermercado de la cadena Bonds, en Estados Unidos. La cantante, de 20 años, asegura que quiso comprar unas tarjetas de regalo por valor de 400 dólares, 356 euros y que la dependienta se negó a atenderla. Según la ex niña Disney, el mal gesto de la empleada responde a xenofobia. Además, Zendaya ha contado en los vídeos que el dependiente le lanzó la cartera al suelo. La mujer que nos estaba atendiendo. Creo que no era muy fan de nuestro tono de piel, contó la artista a sus seguidores en Snapchat el martes por la noche. Zendaya ha asegurado que la empleada le dijo que no podía permitirse pagar las tarjetas de regalo, y justo después le tiró la billetera. Estas son las cosas a las que tenemos que enfrentarnos porque somos negros, ha dicho. Finalmente, un gerente del supermercado Bonds intervino en la transacción y Zendaya pudo marcharse a casa con la compra hecha. Resumiendo, todavía queda mucho trabajo por hacer. Ha contado en el vídeo la cantante, cuando ya estaba montada en el coche junto a un amigo que le acompañaba, también afroamericano. A comienzos de año Zendaya sufrió otro episodio parecido. La presentadora de la cadena, Juliana Rancic, dijo sobre la cantante en la transmisión de los Oscar que sus rastas, entonces lucía ese peinado, olían a patchouli y marihuana. Más tarde Rancic tuvo que pedir disculpas por sus comentarios despectivos. Ver otros vídeos en el sitio 5ladel.imagen.net